La moto se le rompía siempre, siempre alguna bolude tenía. Entonces el otro día vino y me contó la historia. ¿Por qué ahora no está viniendo tanto? Porque, escuchen esta bolude, yo tengo que abandonar este rubro, abandonarlo urgente. Porque la llevó a la moto a una mujer que hace constelaciones, que se yo, y le abrió los acásicos, para, ¿cómo me dijo? Le abrió los acásicos, no sé qué se llaman los libros acásicos, para ver por qué la moto le hacía esto. Entonces se dieron cuenta que la moto estaba mal, porque se sentía mal la moto, porque ella hace bastante tiempo quería comprar una escúa, y esa se sentía menos. Entonces ahora no estaba viniendo porque, así la palabra exacta era, cerró los registros acásicos, como que está curada. La última que le hizo la moto, de rebelde que estaba, se aceleró sola, sola dice, se me aceleró. Entonces le tuvo que, los registros acásicos, escuchen esto, porque si algún mecánico le dice, no le encuentro la falla, no le encuentro la falla, decirle, abrile los registros acásicos. Viste que hay un nuevo curro ahora con esto de la constelación, te hago ver a la familia anterior, te hago ver tu pariente atrasado para atrás, y hablar con tu abuelito que murió. Y esta no, esto abre los registros acásicos, y la moto ahora está bien, porque una etapa que superó, ya está, no quiere comprar escuba, nada, ya está. Yo después de escuchar eso, quería salir corriendo por Ovidio Lago, y cruzame la calle desnudo, boludo, la puta madre, ¿qué nos pasó?